a donde me trajiste hermano te dije que te traía yo al taller de la asesina carnalito mira ya están asoleando la pero yo quería que vieras a los artistas a los artesanos los artesanos nos explicamos este rollo a los plebones ahorita le explicamos cómo está el business aquí el casajeo es agarrar la pulpa y hacer un corte de tres milímetros de grosor va no despegar la navaja durante una hora y que tu pieza te dure hasta 15 14 meses ok ahorita lo que está haciendo miguel es quitando las llamamos las descargas lo está limpiando la pulpa negra porque de aquí va a cortar la asesina de este pedazo salen cuántos metros 15 metros ellos hacen magia entre más delgada más largas así también me sorprende para aprender a ser trasagiador necesita ser un año un año para aprender es un negocio bien remunerado pero te pagas un año a miguel cuánto llevas tú miguel con esta chamba ya como 10 años 10 años y cuando dijiste ya domino la transajera al 100 con cuántos años con cuántos meses con un año en un año a los seis meses todavía de repente se te cortaba ahí la línea una persona para que aprenda a ser trasagiador lo primero que debe de hacer yo soy su chalán de miguel ok su chalán de miguel lo que hace es que miguel está haciendo eso y el chalán tiene que aprender a abrir los gorditos son los gorditos así se empieza así se empieza tiene que empezar a abrirlo y ya va así así ya aprende obviamente ya después cuando aprende esto sigue el descanso abrir el descanso lo empieza a abrir a la mitad bueno y no puedo yo honestamente pero lo abre y ya lo que no puedes tú fíjate que nunca aquí es nunca ya ok ok pero nunca pude más bien porque siempre me di que yo a la venta y ellos se dedicaron mucho a tasajear y ya de ahí ya va a ir ya hicimos el descanso si no se saben vender aquí quedan pues aquí se queda todo y ya de aquí se pasa este compito ya emigre ya cabe todo y ahora sí ve lo que va a ser ahí empieza la magia esos golpecitos que le diste carnal para que es que no se mueva tanto y que no se mueva tanto ahí va hoy tantos tacos que me he comido yo de de cecina y miraba los pedazones de metros y metros que que eran pero nunca miraba el proceso ahí va una ahí van dos y aquí viene la tercera no puede ser cuántos de estos te avientas al día carnal como unas 15 como unas 15 de repente se te va se te la riegas de repente si pasa pasa pues es que es algo como un trabajo muy como se le puede decir caballito como muy milimétrico muy milimétrico mucha paciencia y no desesperarse porque si te desesperas es cuando uno la puede llegar a regar no sí sí obviamente ya sobre la práctica si no tiene práctica ni aunque no te desesperes ni aunque medites no lo vas a hacer caballito es práctica la práctica es el maestro caballito qué onda está bien pues una tasajeada ok ok mira vamos a empezar con lo que dice el kevin primero con lo de allá mira qué te parece intenta la caballito vete para acá atrás como como o sea es de no 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 ponla como como te la puso yo soy izquierdo pues a ver a ver caballito ahí está quedando muy grueso el problema ya va a ser cuando yo la venda vale me va a quedar grueso y los clientes no la van a querer ok pero dije echando perros aprende el caguacho quiere aprender a ciertos saqueados vamos a ver si si chaparrito ven quién es el chaparrito el chaparrito vete de este lado chaparrito como lo ves ya puede o no puede ya no a ver a ver a ver rescatala chaparrito primeramente chaparrito y caguachito primeramente los quiero ver juntos me llamo mucho la atención y como si se hace Hey, muy grandote y todo, pero no sirve para esto tu lujo. No, carnal, de verdad que no. Mira, la manita era clave, eh, que huechito ahí. Ve cómo le hace, eh. Mira, mira, vámonos. Vámonos. Y no es despacio, es con ganas. Mira, vámonos. Vámonos. Y hermano, y es que esto, todos lo pueden hacer, porque ellos son pasajeadores. Yo te puedo decir al otro compita, y él lo sabe hacer. Chaparrito, si le paras ahí, le dices a Oscar que no termine. Mira, Oscar. A ver. A ver, Oscar. Mira, es que ya es un arte, viejo. O sea, que ya aprendieron. La técnica está bien. Está bien, mira, ve. Ve. Ok, ok. Puedes poner una persona a otro transagiador y te van a hacer lo mismo. Si te lo dejó medio chueco el chaparrito. ¿Te lo dejó chueco? No. Ah, desde parcial. Mira, ve cómo la navaja. Mira. Ve cómo ve la navaja. No manches. Mucha gente se enoja y dice, ¿por qué no usan guantes? ¿Qué tan? ¿Cómo vas a sentir la navaja con los guantes? Tiene razón. Mira, ve, ve. ¿Ya vistes? Mira. Wow. En ese pedacito, ¿no? Ah, sí, en ese pedacito. Pero no me iban a explicar bien. Sí, pues. Bueno, lo mismo, pero diferente. Era la revés, pues. ¿Y allá qué rollo? Ah, vente. Vamos para allá. Eso me llama muchísimo la atención de esta cama. Mira, esto es lo que están haciendo aquí. Esta es la cama del Caguacho, parece, ¿no? Esa es la cama del Caguacho. Si te das cuenta, está lleno, lleno de carne. Lo que estamos haciendo es, después de tasajearla. Ok. Después de tasajearla, se sala. Ok, ok, ok. Después de ahí, se deja reposar con la sal y se vienen a las camas de madera para que se deshidrate. Ok. Y se deshidrata y ya normalmente, ahorita vamos a esperar, este ejemplo, esta carne ya va a estar, unos 10 minutos ya va a estar. Se pone todavía a reposar y de ahí ya se manteca, se le pone la manteca, que es lo que van a hacer los compitas ahorita. Me doy cuenta que es un color diferente. Es un color diferente. ¿Por qué unas carnes están más diferentes que otras? Ah, porque, ejemplo, ya, este ya tiene más tiempo, hermano. Esta, ejemplo, este ya tiene más tiempo, mira. Ve. Ok, ok, ok. Ya ni pesa, vale. Y esta. Se deshidrata. Exactamente, ejemplo, esta todavía necesita otro volteón. Otra vuelta para que queme de los dos lados y quede listo. Me diste a probar una así crudita. Ah, sí. Y por lo mismo de este proceso está riquísima. Exactamente, porque ya se deshidrató, hermano. Y ahorita, ¿qué rollo con el sol? Está perfecto, ¿verdad? El sol está perfecto, pero ya son, ya ahorita ya tienen, ya ahorita ya, ya por si no tasajean, porque ahorita ya la tienen que terminar. Ya tienen que terminar porque el sol ya empezó a bajar y entre, empieza a bajar, empieza su intensidad y la carne ya no la seca. Y cuando te llueve no hay chamba. No hay chamba, vale. Imagínate, eso debe ser un problema porque los tasajeadores cuando llueve, pum, se truena todo y le metemos ventilador y todo, pero es una pérdida de mucha lana porque no hay tasajeadores. No, los tasajeadores pues no trabajan, güey, ¿qué hago? No hago, pues no hay chamba. Por ejemplo, ya la van a levantar ya, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está haciendo? Mira nada más. Ya quedó, mire. Ya está. Mira nada más. Ay, Diosito. Kevin, te has convertido en un vocero aquí de Yecapitzla, de la asesina. Le has dado mucha voz en todo México y en todo el mundo porque... Hemos tratado. Yo empecé jugando con el proceso y la gente le gustó y dijo, quiero ir a Yecapitzla. Qué chido. Está lleno de gente. Ahorita vas a darte cuenta de unas tomas. Ahorita vas a dar cuenta del centro cómo estás atascado de gente. Y te vas a dar cuenta, viejo. Toda esta gente, ¿por qué viene? Pues por los videos. Claro. Como tú que vienes a grabar, como otras personas que vienen a grabar. Pero por ustedes. Y felicidades, Kevin. Vamos a dejar el videito aquí. Sí, sí, carácter. Tú ya has decidido abrirnos aquí las puertas, aquí en tu taller de la asesina, ¿eh? No, no, carnal. Cuando quieran, acá estamos. Encantadísimos. Gracias, carnalito. Ahí está, carnal.